Luego de los enfrentamientos entre Guido Lombardi y Roberto Vieira, la calma llegó a la bancada de peruanos por el cambio. Con los ánimos más tranquilos, uno de los protagonistas prefirió bromear con lo sucedido. ¿A un paso? No, lejísimos, lejísimos. Estoy más cerca, más cerca, ¿cómo se llama? A Frente Amplio, que se ha acostado. Mentira, no. En realidad. No, una broma, una broma. Y es que Roberto Vieira considera que los problemas al interior de peruanos por el cambio ya fueron solucionados. Los problemas están solucionados. Simplemente ha habido un malentendido, falta de comunicación, pero ya es un tema superado. Para Pedro Olaychea y Gilbert Violeta, problemas como los acontecidos no deben volver a repetirse. Normalmente la gente que viene al Congreso tiene un cierto grado de pasión por hacer las cosas. Y a veces hay contradicciones. Y a veces pasa como cuando uno pone el alcacéscer en el agua, se pone efervescente. Entonces, pasará la efervescencia. Yo creo que vamos a... en todas las bancadas están habiendo algunos roces, pero yo creo que es cosa de madurez. Parte de la dinámica de toda bancada. Una bancada tiene sus, digamos, sus diferencias naturales, discusiones que se procesan al interior de la propia bancada. ¿Y eso no están haciendo el interior? ¿No están saliendo, Vido Lombardi? Bueno, hay algunas cosas que a veces de repente se exponen innecesariamente. Después de sus declaraciones para una radio local que generaron el sisma en la bancada oficialista, Vido Lombardi ha preferido optar por el silencio. Una actitud que al parecer será la nueva constante en peruanos por el cambio. Hay que hablar menos y trabajar más.